...daba en el palo y Orión que mostraba después del balón como un trofeo de guerra. El centro dejó a Manuel Torres, la pijía bajó a Monge y el que aprovechaba era Andrés Silvera. Olfato de goleador, suerte de goleador también. Bueno, San Lorenzo parece ser el gran candidato a quedarse con la victoria. Todos lo dan como el campeón. Falta muchísimo.